¡Suscríbete al canal! 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 a través de Agrocalidad para que tengan sus convenios, sus conversaciones respectivas, no sé si la Cancillería nos ayude para que en Rusia nos acepten nuestra producción, para que toda la documentación de desaduanización de la flora ecuatoriana que ingrese sea aceptada, porque esa es la traba que tenemos al momento muchas cajas se han quedado en la frontera sin poder ingresar a Rusia pero estamos todavía en esta situación de averiguar de solucionar el problema Y usted señala que muchas cajas se quedaron en frontera sin poder ingresar a los otros países, en este caso a Rusia también que están haciendo con los otros claveles que ustedes ya estaban acostumbrados a venderlos, a exportarlos ¿Qué está pasando también con esta producción? ¿Qué están haciendo con ella? Lamentablemente la costumbre en nuestro país, en el sector clavelero, de acuerdo a los costos de inversión que tenemos, el costo del producto, ha sido destinado principalmente en nuestra producción para el mercado ruso La situación es que el mercado ruso compran o sus gustos es el 80 o 90% en color rojo y tal vez un 10% o 20% tal vez en mixtos para este destino Si nosotros no tenemos la venta para este mercado el resto de países no tienen los mismos gustos Si nosotros ofrecemos nuestro producto para Estados Unidos, ofrecemos para España ofrecemos otros mercados ellos nos van a pedir cosas diferentes Nuestra producción ha sido dedicada específicamente para el mercado ruso y es así como nosotros hemos trabajado. Recordemos que tenemos a nuestro principal competidor que es Colombia, quienes han sido pioneros en la producción Muchas variedades que pueden satisfacer las necesidades de los clientes posiblemente en otros mercados y el costo de producción posiblemente es más bajo ya que estamos hablando de un país dolarizado como Ecuador contra un país que trabaja con su propia moneda que es el peso Entonces el costo de producción para ellos es más económico y el mercado americano posiblemente español ellos buscan un precio más económico que nos es difícil competir El mercado que nosotros nos ha aceptado nuestros precios es Rusia Entonces al ser este el principal mercado hemos sembrado de acuerdo a las necesidades de este mercado Por lo tanto se nos ha hecho muy difícil poder ubicar nuestra flor en otros países Por lo tanto pues hemos perdido toda esa producción se ha perdido Tenemos compañeros en una pre asociación que estamos formando compañeros que han perdido toda la producción hablemos de unos ochenta mil dólares que es el que más pérdidas ha tenido y así lógicamente de acuerdo a la extensión que tengan van sus pérdidas Señora Sorio y usted nos está comentando de esta pre asociación que ustedes tienen y de compañeros y las pérdidas que ellos han tenido esta pre asociación ¿Cuántas personas conforman y por ejemplo cuántas familias se podrían ver afectadas solamente desde este sector? Ya En esta pre asociación estamos al momento treinta y dos personas empresas no solamente personas De estas treinta y dos empresas asumimos o consideramos que existen las trescientas hectáreas y si nosotros consideramos de acuerdo al nivel de personal que se necesita por hectárea de dieciséis personas multiplicando estamos viendo que hay unas cinco mil familias posibles las que nos hemos visto afectadas con este impasse Y también consultarle en este caso ¿Hasta cuándo se puede sostener esta situación? Porque ustedes ya tienen algún tiempo sin poder llevar sus productos hacia Rusia que es uno de los principales compradores que ustedes han señalado pues también se han adaptado a las condiciones que ellos pedían para que les compren sus claveles ¿Hasta cuándo ustedes pueden decir sostenemos esta situación y cuándo ya se vuelve insostenible? Considero que para muchos se nos ha vuelto ya insostenible pensando en que nuestras ventas estaban destinadas para este mercado se han perdido las ventas estamos ya prácticamente fin de mes nosotros tenemos que afrontar el tema de sueldos préstamos todos los impuestos y todos los gastos para el giro del negocio pues definitivamente bastante complicados al momento ¿Has llamado también a las autoridades para que vendan una respuesta inmediata para que ustedes no sigan esta situación como ya lo ha mencionado se ha vuelto insostenible? Sí nosotros estamos caminando hemos hablado con algunos asambleístas entre ellos la señora Ana Herrera hemos hablado con el gobernador de acá en la ciudad de La Tacunga hemos hablado también con el secretario de pueblos y nacionalidades indígenas con Agrocalidad Agrocalidad nos ha ayudado con una carta donde nos indican que no existe una disposición legal donde digan que no se acepta el clavel ecuatoriano o sea no hay una legalidad pero simplemente los fitosanitarios no se desarrollan no se despachan para que se pueda desaduanizar la flor y pueda entrar el clavel a su destino final ese es nuestro principal problema a través de esta carta que hemos enviado algunos de los importadores quienes nos compran la flor nos han ayudado o se han arriesgado uno que otro cliente todavía no tenemos la respuesta de los clientes en saber si ya pudieron ellos desaduanizar si ya pudo ingresar la flor si no tienen inconvenientes todavía no tenemos respuesta consideremos que se demora promedio de ocho días para que llegue la flor desde Ecuador hasta Rusia entonces estamos a la expectativa de saber cómo nos fue si tal vez ya se van solucionando pero tenemos entendido de compañeros que han enviado ya hace dos semanas más o menos les habían dicho los clientes que las cajas están en la frontera que todavía no pueden desaduanizar esperemos que esto ya vaya fluyendo se vaya solucionando pero decirles tenemos una carta donde nos diga el gobierno ruso el clavel ecuatoriano es aceptado no hay ningún inconveniente respecto a plagas eso no lo tenemos y es a lo que nosotros pedimos a nuestras autoridades que nos ayuden a que se solucione pronto este impasse puesto que nuestras producciones claro el pico de producción ya pasó el pico de ventas ya se perdió pero tenemos también más producción que está por salir y nuestra intención es que logremos salvar las futuras producciones para que no caigamos más en la realidad económica que estamos viviendo ahorita tomemos en cuenta como le decía anteriormente pues ya tenemos que pagar sueldos tenemos que pagar préstamos un mes de pronto viendo de una otra manera se va a poder sobresalir dependiendo la situación de cada productor por supuesto pero ya dos meses tres meses es difícil eso sí es imposible diría afrontar con todos los gastos señor Osorio y algo que me llama mucho la atención y es que usted ha señalado que hay algunas cajas de claveles que se encuentran en aduana que se encuentran aún en frontera ¿cuánto tiempo podrían estar estos claveles en estas cajas sin que en este caso se dañen? ¿cuánto es la vida que podrían tener ahí y luego en este caso ya poder desandualizarlas y que los compradores las tengan y aún sigan manteniendo esa frescura las flores? Nosotros gracias a Dios contamos con una nobleza en este producto con el clavel es bastante durable a comparación de nuestros países vecinos posiblemente es una de las ventajas que tenemos para que podamos vender nuestra flor si consideramos que el clavel puede estar durando promedio de unas tres semanas hasta que llegue a su destino final y aún así se podría notar su frescura pero no podríamos abusar tampoco con el producto puesto que es un material vegetal es un producto perecible más tiempo no podría y en la parte y en la parte final para ir culminando esta entrevista toda esta situación compleja que viven los productores de claveles se ha visto debido a esta posible plaga en los productos que se ha anunciado desde Rusia que tendrían los claveles ecuatorianos ¿cuáles son esas directrices o esos protocolos en el tema de la producción que ustedes siguen para que los claveles estén en perfectas condiciones y no existan plagas? Bueno cada uno de los productores en clavel nosotros tenemos reglas específicas que son impuestas por agrocalidad para llegar al cero trips se trata son fumigaciones son cuidados que se tiene con el producto para que nosotros logremos llegar a los estándares de calidad para exportación y lógicamente nosotros somos certificados por agrocalidad puesto que ellos siempre están a la expectativa siempre están en visitando las fincas están viendo la parte técnica el manejo nosotros somos igualmente a nosotros nos exigen igual los certificados de PA que son las buenas prácticas agropecuarias somos empresas que estamos dentro de esta regularidad que listo muchísimas gracias por su tiempo para los medios comunitarios de Corap esperamos que exista una respuesta pronta para los productores de claveles para en este caso tener clara la situación que está ocurriendo y por supuesto también en este caso que ustedes ya puedan llevar sus productos sus claveles a Rusia que es uno de los principales compradores muchísimas gracias por acompañarnos en los medios comunitarios de Corap y por supuesto que está ocurriendo con la información que está ocurriendo